Eres Dalas, en serio, eres Dalas Pero, ¿quién eres tú? No sé, yo entré por menú de servidor Quiero acostumbrarme de vuelta al ARK para jugar en el nuevo espacio ¿Quién entró por algún servidor? ¿Qué cojones? ¿Me puedes explicar más que qué carajo has hecho con tu vida? Pregunta, ¿cómo entraste? Mira, yo me metí al menú de ARK Tú te metes a buscar servidores Filtré por PBE con pocos días Y me apareció este primero Tenía una persona y me uní ¡No te lo creo! Si dices que te lo diga en medio del stream para que ya todo el mundo sepa cómo entrar Bravo, más que... Pero, no me creo, ¿en serio eres tú? Yo no sabía que jugabas al ARK Déjale, déjale, déjale ¿Le has echado? No, han hecho nada ¡Vuelve, Milo! ¿Dónde está? ¡Milo! Te mereces quedarte La verdad, no me creo que estés aquí, ¿eh? Yo tampoco me lo creo, la verdad ¿Qué es ese bicho, por cierto? ¿Esto se supone que es un server privado o es un servidor público? Se supone que es un server privado Pero, al parecer, más que es muy inteligente y le quito la contraseña No la quite yo, no la quite yo Lo pilló Sí, 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 sí fue más que porque lo acaba de decir Harvan Harvan acaba de decir más que por quitarse la contraseña ¿Qué dices que la quitó él? ¡Qué mentiroso! ¿Has oído, Harvan? Póngale password lo más pronto posible porque si esto ya se sabe No tardan en caer ataques de DDoS y gente Ya, ya Maldito DDoS ¿Qué malo es? Se supone que ya es como un password Pobre Milo, me da pena Me cae bien Cuéntanos de ti, Milo, ¿de dónde eres? Soy de México Parecías de Argentina ¿Sí? Ah, mira Nada, puede ser porque juego con muchos amigos de allá Mira, te parece que tengas acento argentino Literal No, pues porque juego con mucha gente de allá y se pega el acento Pero exagerado A ver, di algo mexicano ¿Cómo qué, güey? ¿Cómo qué, güey? El güey súper forzado, que no se engañas Que eres argentino Pero... Uf, te está empezando a notar la conexión de México con el micro, ¿eh? ¿Qué edad tienes, Milo? 16 años ¿Y de qué trabajas? No, no trabajo Porque he lanzado besos Ah, muy bien, muy bien, productivo No has repetido ningún curso, así me gusta No, 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 no he repetido ningún curso ¿Es en serio que el server está en público? Tal cual, lo he estado escuchando La gracia es que lo encontraste el servidor Eso es lo gracioso del tema Sí, sí, ¿no? No, igual estaba hasta arriba No fue muy complicado Yo vi el nombre y no sé Por ahí ponen cualquier cosa en los nombres de los servidores ¿Pero cuánto rato llevas jugando al servidor? Porque te veo equipado Una hora llevaré Joder, qué rapidez Entonces lo hace rápido, ¿no? Sí, tengo unas 2.000 horas en el juego Digo, entré más que nada para volverme a acostumbrar Para ver qué onda Y entras en servidores que no conoces de nada En plan, a lo random Generalmente sí Cuando juego con mis amigos Normalmente sí entras en servidores Generalmente a PvP Esta vez entré a un PvE Para ver cómo estaban las cosas Y volverme a acostumbrar ¿Quién eres tú? ¿Quién es Nokia Zila? Vas a ver que será otro No, ni idea, ni idea ¿Quién eres Nokia Zila? Soy seguidor de Spuby Diosito Spuby ¿Spuby-Dú? Spuby-Dú no Es Spuby ¿Y qué es un Spuby-Dú? Spuby es Diosito ¿Spuby es Diosito? Así es Exactamente Muy comprensible, entendible Es mi amigo ¿Cómo entras tu servidor Nokia? Me pasó lo mismo que aquí a Milo ¿Por qué te llamas Nokia Zila? Cuéntanos la historia detrás de tu nombre, por favor Para empezar Mi nombre original fue Nokia, ¿no? Estaba un día aburrido en mi cuenta de Xbox Que me llamaba Mural Singer antes Y dije, ¿qué nombre? Y no se me ocurrió nada Y como tenía un teléfono Nokia Me puse XXX Nokia y lo demás ¿El XXX es por la película? ¿Es por el no por? ¿O es por el XD? Por la película Vale, pero la de la segunda tiene 4X Dice XXXXXD Esto, esto, esto ¡Señora, chicos! ¡Está leyendo la Biblia! Supongo que tú eres Team Godzilla, ¿no? No, Godzilla no Mi amigo es Team Godzilla Y básicamente todo lo que... ¿Y se supone que tú eres Team Kong? ¿No eres Team Kong? ¿Y no eres Team Godzilla? ¿Y tú qué team eres? La pregunta También Godzilla, obviamente Entonces, si te digo Si eres Team Godzilla ¿Por qué dices mi amigo lo es? ¿Te sabes el chiste de las ovejas blancas y las ovejas negras? No ¿No? Yo no me acuerdo muy bien del chiste Pero te lo voy a intentar contar Era algo tipo que viene alguien de estadísticas Y va a una ganadería Y le pregunto a un ganadero Oye, ¿cuántos kilos de pienso consumen tus ovejas? Y entonces dice el ganadero ¿Las blancas o las negras? Y entonces el estadístico dice Pues no sé, las blancas Y dice Pues las blancas, 50 kilos Y entonces le dice ¿Y las negras? Y dice Las negras también, también, también Y dice ¿Vale? ¿Y como cuántos kilos de heces hacen al mes tus ovejas? Y pregunta al granjero ¿Las blancas o las negras? Y dice el estadístico No sé, las blancas Y dice Pues las blancas, una tonelada al mes más o menos Y dice ¿Y las negras? Pues las negras también, también, también Y entonces luego le pregunta de nuevo Bueno, ¿y cuántos kilos de lana dan al mes? Y dice el ganadero ¿Las blancas o las negras? Y entonces le dice el estadístico Pues no sé Las blancas, digamos Y entonces Pues las blancas dan también una tonelada de lana al mes Y entonces dice ¿Y las negras? ¿Las negras también, también, también? Y entonces dice el estadístico Oiga, pero porque siempre me está preguntando Si las blancas o las negras Si siempre son las mismas Y entonces dice el ganadero Porque las blancas son mías ¿Y las negras? También, también, también Dios mío Hay gente diciendo que no lo entendió Ay, ¿y cómo va a ser que no lo entiendan? Un chiste tan simple Bueno, entonces ¿por qué crees que va a ganar Godzilla? Cuéntame El lanza rayos nucleares Y un changuito Eso sí que es verdad He visto que la lanza rayos Pero ¿cómo se saben que son nucleares específicamente? Se supone que Godzilla es un monstruo milenario Que se alimenta de la radiación Entonces cuando vio que los humanos lanzaban bombas nucleares arriba Subió porque le gusta la radiación Ah, no lo sabía eso ¿Y entonces por qué crees que va a perder Kong? Que va a lanzar un rayo y le va a matar, ¿no? Mmm, básicamente ¿De dónde eres, Nokia? De México Como Milo ¿Para que Milo parece argentino? Sí, tengo un amigo chileno y... Pero no se parece nada porque es argentino ¿Cómo? Sí, pareciera que eres argentino No sé, güey Cada vez que le dicen que es argentino y dice Güey, 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 güey ¿Tú qué edad tienes novia? No sé, 20 Tienes 20, ¿a qué te dedicas? Bueno, ahorita nada Estoy esperando a que pueda salir con una vacuna ¿Y a qué te dedicabas antes de no dedicarte a nada? Pues estudiaba ¿Y qué estudiabas? Estuve estudiando cocina pero no, no me terminó de convencer ¿Y qué vas a estudiar después de que te deje de convencer cocina? Bueno, bueno, dejé de estudiar cocina pero ahorita igual me voy por la diseño 3D y todo eso Pero en lugar de estudiar mejor me voy a internet No me convence mucho las carreras en la universidad Hombre, si quieres hacer modelaje 3D Estudiar es un poco inútil en realidad Porque sí que se puede aprender todo por internet Y luego vender servicios por internet Tengo como un año sin jugar ARK Mi otra cuenta que me banearon por Backbang Porque... ¿Backbang? No sé por qué Por Gangbang Te respiro el momento Ya decía yo que esa voz me sonaba Dalas ¿No? Él es el Dalas Argo mexicano Mentira, no eres Dalas, eres What the Game Correcto, me has descubierto ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo is? Es que la voz de Dalas tiene un acento un poco más catalán Y What the Game más ¿Sabes que no soy catalán, no? ¿Sabes de dónde soy? ¿De dónde? ¿Sabes lo que son las Islas Canarias? Sí Pues de ahí soy Solo que no conservo el acento Pero catalán no se me escucha para nada, te lo aseguro No lo sabía Ahora entiendo tu color de piel Y es correcto El color típico de las islas Característico Exactamente Y también esos ojos rojos Justo También es típico de las islas Qué raro animal Tiene dientes Pero aún así tiene un pico Ni idea si habrá sido real este animal Pero a mí que se lo inventaron Obviamente se lo inventaron Casi todos los dinosaurios están inventados No se sabe muy bien cómo se veían en la vida real Bueno, solo por los esqueletos que habían Pero casi todos estaban incompletos Sí, de hecho hace no muchos años Que se sabe que tienen plumas Muchos de ellos Pero tampoco saben de qué color Entonces Se sabe que tenían plumas Pero a saber cómo eran realmente Entonces todos están inventados en realidad Todos, la mayoría de estos, los dinosaurios Son como en Jurassic Park Y no que casi todos Menos los raptores Que aquí tienen plumas Dime Genial Rico, rico, rico Me lo comiré Y dispararé con la carne Pobrecitos ¿Por qué los queréis echar? Son tan graciosos A mí me dan pena ¿Por qué los queréis echar? A mí me dan pena Son graciosos No es coincidencia ¿Qué va? No se quedan, jaja No, no Filti Pobrecito No te da pena Es que no piensas en los niños No te da pena Pauli, un besito muy grande Coño ¿Qué coño haces? Mira, aquí está más Algo me dice que en la vida real Más que tiene el mismo tipo de cuerpo Mira, Cami, te presento a los randoms ¿Quiénes son randoms? Mira, te presento a Milo Que ha entrado teóricamente Sin Hola Hola ¿Sabes que estábamos aquí? ¿En serio? Sí, porque más que le quito Contrasenía al servidor Y entonces Entró Milo Y entró Nokia Que es Tingo Chila Amigo suyo Pero él también es Tingo Chila Por si no lo sabía Y nada Él es de México Aunque parece de Argentina A huevo Cada vez que le dices que parece de Argentina Se pone a decir wey como un loco Para probar que es de México De algo muy mexicano ¿Alguna frase? No sé No sé, wey Como... No sé, chica tu madre No sé, wey Chica tu madre Algo así Alguna mamá así No a los estereotipos de belleta Que promueven ideales malvados Me quito la camisa Para que vea tal belleza Por favor Y hacemos una selfie Para Instagram Nunca subo fotos sin camiseta Pero hoy quería mostraros Cómo me siento orgullosa De mi embarazo de corazón Pero qué mierda Cuidado, no me pegues a mí Putos bichos ¿Alguien me da comida Que me estoy muriendo? Sí, claro Coger de mi parasaurio Dios, esos brazos Esto está muerto ¿El que está muerto? No, 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 no No está muerto, no está muerto No está muerto No lo piques, no lo piques ¿Lo has matado? Está domesticándose ¿Le diste un golpe? No, te lo juro No le des golpe 95 niveles Sin el perro asqueroso Tranquilo No te pasa nada No te preocupes Virillo Yo te quiero No te preocupes Tranquilo Ellos no te quieren como yo Yo te defenderé ¿Quién falta para darle tribun? ¿Por qué no te puedo invitar? ¿Por cuánto es el límite de tribun? Puede ser que es ese el problema ¿Te supone que no haya límite? No haya Tener faltas escribiendo es una cosa Pero tener faltas hablando Es otra muy diferente ¿Qué haces, idiota? No le toquéis ¿Qué coño? ¿Qué coño haces? Bueno, que alguien cuente un chiste, por favor Somos muchos aquí Hace falta hacer un concurso de chistes A lo largo de la hoguera Venga Voy a fabricar una hoguera Y contamos chistes Vale, ya está, chicos Ok Vale, voy a contar yo el primero Las piernas de Kenji Venga, el siguiente Nos tenemos que reír ¿Así es? Ahora le toca a Kenji Ya le vas a ver, ya le vas ¡Qué buena! Me ha encantado Venga, cielo, cuento un chiste Venga, cielo, que nos dormimos esperando ¿Qué como que buscas? Cuenta uno de memoria No tengo memoria Venga, Kami, dale tú Seguro que eres mejor Le dice un paciente al rector Rector, ya tienen mis resultados Muero de curiosidad Jeje, no solo de curiosidad Ok, ya me voy Bueno, estuvo bien, estuvo bien Le doy un 5 Tranquila, tranquila, vale Le doy un 5 Venga, Nokia Bueno, los chistes no se buscan en el mapa Pero ¿sabes qué dice si se buscan en el mapa? La gracia Ja, ja, a ver Ríanse Nokia, deberías ofrecerte como tributo a los dioses Por ese chiste tan malo Deberías quemarte en el fuego Por ese chiste tan malo Así me gusta Bien hecho Bueno, tendremos que esperar como 10 horas, supongo No pasa nada Mientras tanto, puedes contar otro chiste ¡Que te mueres! ¡What?! ¡Que te mueriste! ¡Que te muerió de verdad! ¿Qué hacemos con su cadáver? Vamos a ponerlo en la cama Para que descanse No tengo ni idea Llevo cuando esté todo Agarramos el cuerpo Agarramos el cuerpo ¿Dónde vas? ¿Qué haces con tu cadáver? Es que estoy bien sexy ¿Se puede saber qué haces con Kenji? ¿Sabes que es menor, no, Kami? Sí Y así es como se reproducen las mujeres de las cavernas Voy a dormirme con el cadáver de este hombre